Con la intención de dar identidad, colorido y mayor atracción a Reynosa Tamaulipas, desde hace más de 15 años Víctor Tolentino Reyes, mejor conocido como CUAS, pinta murales y realiza trabajos pictóricos. Con diversas temáticas, sus murales se enfocan en la reflexión y en la construcción ciudadana. Utiliza de manera constante el color negro acompañado a la par de colores brillantes y coloridos para lograr un contraste porque en ocasiones la ciudad luce gris. Además de rostros y retratos, realizar trabajos en donde involucra la naturaleza, hojas, flores, animales, principalmente aves por la frescura y libertad que representa. Con información e imágenes de Blanca Sumaya, corresponsal en Tamaulipas, Notimex.